Se buscan parejas que estén a punto de casarse, que quieran música de violonchelo para su ceremonia, coctel y cena. Hola, soy Daniel, el fundador de Rojas Música para Bodas. Y estoy aquí para hacer realidad tu boda soñada con la música que a ti y a tus invitados les encanta, creando los recuerdos más hermosos. Estoy listo para musicalizar la ceremonia de Natalia y Víctor, aquí en Club Capestre Tijuana. Tocaré mientras los invitados esperan el inicio de la ceremonia durante sus entradas. Y para entrar en la novia interpretaré la pieza Bittersweet Symphony de la banda The Burb. Tocaré música de fondo durante toda la ceremonia para que llevan un ambiente de película. Y al finalizar, viva la vida de Coldplay cuando los declaren marina y mujer. Para el coctel busco que todos se diviertan. En mi repertorio cuento con música desde rock, pop, reggaetón y hasta banda. Si hay algún género que no te guste, lo podemos quitar sin problemas. En la cena es el mejor momento para que elijas las canciones dentro de mi repertorio. Y disfrutarla con tu pareja. Llevo 11 años de experiencia en eventos. Son cientos de parejas que han confiado en mi talento y han vivido su celebración como de película. Te ofrezco atención de lunes a viernes, contrato con facilidades de pago. Y el día del evento cuento con equipo de audio profesional. Y músicos suplentes para evitar contratiempos. Mándame mensaje y agendemos una llamada para cotizar sin compromiso.